A la huella, a la huella, José y María Por la pampa se lava, algo se ortiga A la huella, a la huella, con tanto campo No hay cobijón y bomba, sigan andando Florecita del campo, la verde la idea Si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde nacen florcitas que están creciendo? Palomita asustada, brillo sin sueño A la huella, a la huella, José y María Con un Dios escondido, nadie sabría A la huella, a la huella, José y María Prestenme una tapera para mi niño A la huella, a la huella, sólo es mi luna Los ojitos de almendra, piel de aceituna Hay burrito del campo, hay buey marcillo Mi niño está viniendo, háganle decisión Un ranchito de quincha, sólo me amará Los alientos, amigos, la luna clara A la huella, a la huella, José y María Con un Dios escondido, nadie sabía La huella, a la huella, a la huella, a la huella Con un Dios escondido, nadie sabía La huella, a la huella, a la huella, a la huella A la huella, a la huella, a la huella A la huella, a la huella, a la huella, a la huella A la huella, a la huella, a la huella, a la huella